Bueno, Gustavo, queremos saber un poquito cómo está el tema de Zulema. Contanos un poquito para poner en claro cómo empezó, cómo surgió el tema del traslado a Mar del Plata en un principio y cuál es la resolución y cómo está la situación ahora. Bueno, primero creo que todos los que somos de San Clemente conocemos el hogar. El hogar de San Clemente es una casa que en su momento un grupo de vecinos, en la persona de Yolanda Galván, una directora de la Escuela 1, fue la propulsora hace muchos años de adquirir esta casa. Así se hizo y se puso en funcionamiento como un hogar refugio en la época en la cual era difícil que aquella persona que no había tenido aportes pudiera tener una pensión o una jubilación. Desde casi los orígenes, Zulema fue una de las primeras personas de ocupar un espacio en esta casa. Zulema es alguien muy querido en San Clemente, todos la conocemos, hace muchos años que transita nuestras calles y las condiciones que tiene la casa de los abuelos de San Clemente es para abuelos que sean autosuficientes y que, bueno, estén en un estado bien de salud. Con el paso del tiempo, Zulema hoy tiene 87 años, la última evaluación que hizo el médico de PAMI, porque ella tiene obra social, entendió y solicitó una internación a un lugar de más complejidad. El lugar que la obra social que ella tiene, que es PAMI, tenía disponible era en Mar del Plata y se había previsto su traslado a Mar del Plata. La verdad que, bueno, algunos nos enteramos la noche anterior a este traslado y cuando supimos de esta realidad, muchos miembros de la comunidad de San Clemente se movilizaron para ofrecerse, para acompañar y para evitar que esto pasara. Es así que, bueno, hablándolo con nuestro intendente y con los equipos de salud y desarrollo social, se hizo una evaluación entendiendo que más allá de que el médico, su médico de cabecera solicitaba el traslado, podíamos resolver la situación o atender la situación en el partido de la costa. La verdad que en condiciones normales, el hospital de San Clemente siempre fue el lugar de internación de pacientes sociales, del hogar de los abuelos o de cualquier persona que, viviendo en su casa, ante determinadas circunstancias, deterioro o necesidad, se podía internar en el hospital. Hoy no lo podemos hacer justamente para cuidar a Zulema por los riesgos de contagio de lo que ya sabemos que está y es de público conocimiento. Por prescripción médica, decisión del equipo médico y demás, seguramente en estos días se la va a internar en una clínica en la localidad de Mar de Ajo, una clínica que el municipio ha dispuesto el traslado y la internación de los pacientes sociales que tenemos en el hospital de San Clemente o el hospital de Santa Teresita. De manera transitoria, pero fundamentalmente para ponerse Zulema bien en condiciones de salud, esto es sí una necesidad y no se puede atender hoy porque, digamos, sería contraproducente para la salud de ella en el hospital de San Clemente. No porque no esté capacitado, sino por el grado de personas que están con enfermedades infectocontagiosas que no es lo más conveniente. Esto quiero aclararlo fundamentalmente a la comunidad de San Clemente y a todos aquellos que sanamente les preocupa la salud de Zulema. Así que, bueno, en esto dar esa tranquilidad, va a estar aquí en el Partido de la Costa, va a estar en una clínica conocida. Cuando pase todo esto, cualquier vecino pueda acercarse a ir a ver y esperemos que sea el menor tiempo posible y que la podamos tener nuevamente en San Clemente. Pero bueno, hoy hace falta hacerle unos estudios, unos chequeos y requiere esa internación en el Partido de la Costa.